Orígenes presenta ¿Cómo detectar si alguien miente? 11 señales que le delatan. Un estudio reveló que un tercio de la población cuenta una gran mentira cada día. Por suerte, ni el mentiroso más experimentado puede controlar lo que la ciencia llama microexpresiones faciales, unos pequeños movimientos faciales que duran milésimas de segundo y que son imposibles de controlar conscientemente. A través de ellas se puede detectar cuándo una persona puede estar mintiendo. 1. La vista. Si mira hacia arriba y a la izquierda, realmente está accediendo a la memoria. Sin embargo, si mira hacia arriba y a la derecha, está accediendo a su imaginación y está inventando una respuesta. Además, fíjate también en que las personas que no mienten por otro lado a menudo mueven la vista porque están concentradas en recordar algo. 2. Movimientos de partes del cuerpo. Mientras que en una situación cómoda las personas tienden a ocupar espacio extendiendo sus brazos y piernas, si alguien te está ocultando algo, intentará mover su postura hacia atrás todo lo posible. Es lo que se conoce como instinto de huida. Fíjate también en si la persona está sentada y trata de reacomodarse en la silla. Sin duda, su propio cuerpo contradice las palabras y es un claro síntoma de que está mintiendo. 3. Su reacción ante las preguntas. Cuando se le pregunta, el mentiroso a menudo retrasa su respuesta. Repite la pregunta o finge no entender, ya que está tratando de ganar algo de tiempo. Otros restan importancia al tema, haciendo preguntas como por ejemplo, ¿por qué debería ser esto tan importante? O divagan y hablan por las ramas. 4. Bajar o esconder pulgares. Esconder los pulgares mientras se habla está relacionado con guardarse parte de la información. Según la comunicación no verbal, el hecho de tener los puños apretados nos indica que no quieres comunicar todo lo que sabes, o sea, estás mintiendo. También puede identificar una falta de compromiso que no concuerda con lo que se está comunicando, y esto puede llevarnos a pensar también que nos mienten. 5. Labios que desaparecen. Cuando alguien esconde sus labios hacia adentro de forma que casi no se ven, suele indicar que están reprimiendo emociones, hechos y verdades. Aunque también puede significar incomodidad ante el tema que están tratando. 6. Los discursos se alargan. En el caso de historias y respuestas falsas, la historia a menudo se embellece lo más extensamente posible. No se omite ningún detalle. Y es que al fin y al cabo, lo que quiere un mentiroso es que lo que está contando sea lo más creíble posible. 7. Sonrojarse. Y normalmente se da más en las mujeres después de mentir. Un sonrojo en la cara, sobre todo en mejillas y en nariz, es una reacción involuntaria del sistema nervioso simpático, que es el encargado de calibrar cuando debes huir de una situación de peligro, y un indicador de descarga de adrenalina. Por lo que si alguien de repente se sonroja un montón durante una conversación aparentemente tranquila, es que se siente en peligro porque puede ser que descubra su mentira. 8. Picores en el cuerpo. Una reacción química al momento de mentir es picores, sobre todo en la cara. Así que si alguien empieza a rascarse de repente, puede indicar mentira. La razón es que la acumulación de sangre aumenta cuando se está nervioso, y por eso se produce un picor y una necesidad de aliviarlo. 9. Negación inconsciente. Esto es menos común, pero puede que algunas personas no sepan controlarlo. Si una persona nega con la cabeza al mismo tiempo que te está contando una historia, es que inconscientemente está negando lo que está diciendo. 10. Señales en sus palabras. Fíjate en si dice muchas palabras o frases que incluyen conceptos como la verdad o la honestidad, como por ejemplo, para serte sincero, deja que te cuente la verdad. Esta es una clarísima señal de que esa persona está realizando un esfuerzo sospechosamente consciente y forzado para sonar sincera. Cuando se es honesto de forma natural, esta repetición de palabras o expresiones no surge. 11. Tono irregular. Más allá de la velocidad del discurso, hay que prestar atención a irregularidades en el tono. Si una persona normalmente habla de forma grave y cierta respuesta te la ha dado con tono agudo, puede haber una mentira oculta. ¿Conoces otras señales? ¿Has pillado a alguien en una mentira? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y comparte esta información. Muchas gracias por ver el vídeo.